Bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio de Podcasts de Cualidad Humana, donde hablamos de epistemología axiológica, valores y otras temáticas. En el primer vídeo hablamos con Álvaro de Sociología Inquieta, de una película, un film documental. Hoy estamos con Chaloc, o Charles, estudiante en prácticas que está en nuestra acentuación de investigaciones. Y vamos a hablar, a través del libro de Nisargadatta de Yo soy eso, de diferentes preguntas sobre identidad, conciencia y meditación. El libro de Nisargadatta es un libro interesante porque es una conversación entre un oriental y un occidental, donde el occidental hace preguntas, el oriental responde, y esto muchas veces rompe la forma en la cual en Occidente pensamos la identidad y todas estas cuestiones. Así que nada, aquí Charles hará las preguntas, intentaremos hacer un diálogo ameno sobre todas estas cuestiones. Y nada, empezamos. Así que te puedes presentar, Charles, si quieres, sin ningún problema. Perfecto. Bueno, como ya he dicho, José, soy un estudiante en prácticas de sociología. Y bueno, empecé a leerme el libro de Yo soy eso. Y lo que me pareció curioso al principio de la lectura es que no podemos referirnos a nosotros mismos a través de las palabras. Porque las palabras son algo que hemos construido a base al exterior. Y entonces, para describir lo que nosotros somos, pues, tiene una serie de complicaciones. Entonces, yo te quiero preguntar, en primer lugar, ¿cómo se concilia esta falta de precisión para referirnos a nosotros mismos? Es decir, ¿cómo aceptamos un yo en la construcción de una historia personal? Bueno, la pregunta es interesante porque aquí, sobre todo en Occidente, partimos de ideas muy claras de que el yo como identidad existe. Entonces, si cogemos la teoría de la epistemología axiológica, lo que vemos es que, como animales constituidos por la lengua y que necesitamos hablar, toda nuestra realidad está construida socialmente. Todo lo que hacemos lo definimos socialmente. Pero como nosotros y nosotras también tenemos que autodefinirnos y darnos una identidad y otorgarnos una identidad, nos tenemos que referir a nosotros como un yo, como una entidad. Porque sí que tenemos un cierto nivel, luego hablaremos un poco de esto de consciencia, pero no tenemos que sentirnos una realidad frente a otras realidades. Entonces, estamos en la obligatoriedad de definirlo todo. El gran problema es que muchas veces pensamos que esta identidad o ya nos viene dada o la construimos parcialmente porque siempre hay algo que vamos a acabar de construir sobre algo. Entonces, pensamos que somos un yo que construye un mundo, pero en verdad somos un yo que se autodefine y necesita autodefinirse para poder sentirse una entidad en sí misma. Wow, sí, sí, sí. Entonces, con este tema de la historia personal, es quizá como la mejor opción para reparar la necesidad de identificarnos con algo, ¿no? Sí, bueno, es que la historia personal viene dada directamente en el sentido de que, como nos tenemos que construir toda una identidad a lo largo de nuestra vida, esta identidad que nos construimos a lo largo de toda nuestra vida es esta historia personal. El problema viene cuando nos aferramos a esa idea personal o consideramos que esa idea personal nos determina y nos condiciona durante el resto de nuestra existencia. Entonces, olvidar esa historia personal o intentar romper con esa historia personal es darse cuenta de que no es que haya una entidad real, un sujeto real que construya toda su vida, sino que todos son procesos de interacción mutua con otras realidades o con otros sujetos. Pero a todo eso le tenemos que dar una cierta consistencia a nivel psicológico, porque si no, sí que nos quedamos un poco en este ámbito esquizofrénico de quién soy, qué no soy, soy algo o no soy alguien. Entonces, tenemos la necesidad de construirnos esta identidad, aunque luego tenemos que darnos cuenta de que esta identidad es una construcción social. Por lo tanto, no hay una identidad por sí misma, sino que es una identidad socialmente construida. Claro que a su vez nos ayuda a mantener una identidad, pero al mismo tiempo nos está encarcelando y nos está generando una serie de expectativas que no solo tenemos que cumplir nosotros, sino también que tenemos que satisfacer para nuestro entorno. Exacto. Y aquí lo interesante es ver cómo, o sea, lo típico que hablaba Bauman de las identidades múltiples, identidades líquidas, etcétera, de cuántas identidades realmente tenemos. Entonces, lo que tú decías ahora de tenemos que satisfacer las relaciones con los demás, pero cada satisfacción de esas necesidades de relacionarnos son de una manera u otra. O sea, si tú estás en clase, pues tienes que satisfacer la relación alumnado-profesor de cierta manera. Si te sales de esa estructura o de esa dialéctica o de esa relación, pues tienes un problema porque te acabarán echando de clase, porque no estás actuando como supuestamente tiene que actuar tu identidad en ese momento. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿existe un sujeto llamado Charles que tiene diferentes formas de relacionarse, pero siempre hay uno que es auténtico? O ¿ninguno es auténtico porque todo es en función del contexto social en el cual estás? Y entonces, bueno, ya casi que se define un poco por sí mismo, pero para dejarlo más claro, ¿por qué tenemos esta tendencia a formarnos una historia personal? No es que tengamos la tendencia, sino que tenemos la necesidad social de construirnos esta identidad. Porque necesitamos vivir en un mundo donde hay otras personas, hay otros animales, hay otros seres no humanos, etc., con los cuales tú te tienes que relacionar y tienes que otorgarles tanto una identidad a ellos como una identidad a ti mismo. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿pero qué has hecho en tu vida? Tienes que construirle todo un relato, entonces tu identidad no deja de ser un relato que tú explicas a los demás, pero ese relato es cierto hasta cierto punto, porque es un relato que tú has construido, pero si tú a la gente le dices, no, no tengo ninguna historia, porque lo importante es lo que en el momento que soy ahora, pues a lo mejor te miran como un poco raro y un poco loco, de como si tienes un pasado, tienes una historia, pero es como hasta qué punto esa historia te llega a definir en tu momento actual o no. Si abandonamos esa historia personal, no importa lo que hayas hecho en tu historia pasada, porque vas a estar libre de los condicionamientos de ese pasado, por lo tanto, no puedes llegar a decir o no te encierras en lo que tú mismo has construido o has co-construido con los demás, sino que eres libre de seguir construyendo identidades alrededor de tu propia experiencia de vida, podríamos decir. Y entonces, ¿qué implicaciones? Porque a nivel individual, lo acabas de mencionar, pero a nivel general, que hubiera como una separación completa de nuestras historias personales, porque bueno, como estuvimos reflexionando también, ahora me acuerdo, justo al principio de empezar, cuando leí a Castaneda, pues, ¿cómo habría esa falta de cohesión social? Porque las historias personales no solo nos mantienen una coherencia en nosotros mismos, sino que también mantienen una coherencia en las historias contextuales de cada sociedad. Claro, a nivel colectivo, sí que hay historias personales colectivas, entonces, todo grupo humano se genera una narrativa, una historia personal colectiva, una historia colectiva. El gran problema, y esto se puede entender muy bien, es la historia colectiva o la historia personal o la historia de las naciones o de los estados. Si nosotros seguimos defendiendo que existe una historia personal detrás de las naciones, de las identidades colectivas, lo que generamos también es una identidad de grupo, pero si tú te aferras a esa identidad de grupo, tenemos un problema porque podemos llegar a los extremismos y a los fundamentalismos de todo tipo, porque es como nosotros somos lo que nuestra historia nos dice que es y entonces no puedo hacer nada para salirme de eso, porque la historia del grupo es de esta manera. Pero si olvidas esa historia personal, no habría ningún problema o se podrían diluir mucho todo tipo de nacionalismos fundamentalistas o cualquier grupo extremista de cualquier índole, porque su identidad de grupo recae en una historia personal o una historia colectiva que están dando como 100% real. La necesitan construir porque todo es un relato histórico, pero no hay esa realidad o esa esencia que mantiene viva el espíritu de alguna manera del grupo, de la nación o del colectivo gigante. Pero lo interesante es ver, como comentabas, de qué pasa si todo colectivo perdiera esto, en qué nos basaríamos para tener una identidad de grupo, una identidad individual. La pregunta es, ¿es necesario a nivel colectivo tener toda esta identidad? Sí. ¿Es necesario tomarla por real? No. Porque entonces lo que no hago, no permito, es diluirme y generar otras maneras de pensar colectivamente, porque siempre estará encerrado dentro del mismo grupo. Vale. Y ahora, pues, cuando empezaba otro capítulo, se resaltaba la importancia de la aceptación. Escribe, dejar que venga lo que viene y que se vaya como se va. No desee, no tema. Observe lo que acontece, cómo y cuándo acontece. Pues usted no es lo que acontece, usted es a quien ello acontece. Entonces, yo aquí me pregunto, ¿no es la realidad realmente una suma de individualidades donde cada individuo juega un papel fundamental y debería tener su propia agencia? Claro, aquí es muy interesante la pregunta, como lo planteas, porque entraríamos en el debate de, bueno, qué significa la realidad, ¿no? O sea, sí que hay una realidad subjetiva y socialmente construida que si la construimos en base a esta historia personal, colectiva o individual, vamos a pensar que esa realidad es de cierta manera o que siempre va a tener que seguir por esos mismos patrones. En cambio, si consideramos que la realidad tampoco la podemos definir, porque cualquier, como decía al principio, ¿no? Cualquier nombre que nos demos a nosotros mismos o a nosotras mismas y al resto de las cosas es un nombre para definir algo que no podemos definir, es cuál es ese consenso que tenemos que construir o dar para construir esa idea de realidad, ¿no? Entonces, no es que haya una... La realidad es la suma de las individualidades, porque aquí estaríamos partiendo también de otro horror, que es que las individualidades construyen la realidad. Entonces, es como están los individuos que construyen realidades, pero el individuo surge, bajo mi punto de vista, porque esto es muy discutible, de la colectividad, el sentimiento de individualidad surge por ser animales que viven simbióticamente, entonces tienes que diferenciarte de los demás a nivel objetivo y a nivel subjetivo, y esto hace que pensemos que la realidad es individualista o la construimos de manera individual. Pero cualquier proyecto de vida colectivo se ha construido en colectividad. Las grandes narraciones, las grandes narrativas religiosas, ideológicas, o las que se tienen que llegar a construir a partir de hoy, van a surgir del colectivo. Por lo tanto, la realidad sería individualizada dentro de colectivos. Pero si nos damos cuenta de que esa narración no es real, sino que es una necesidad que tengo para modelar el mundo, la realidad única, por llamarlo de alguna manera, es indefinible y, por lo tanto, es esa realidad en la que todos y todas formamos parte también. Entonces, no hay una... La única realidad que hay no la podemos definir, ni individual ni colectivamente. Y la que construimos son colectivas, aunque les demos un valor individualista y caigamos en una cierta relatividad de mi mundo, mis ideas y lo que pienso yo vale más de lo que piensas tú. Ahora hablamos del colectivo, pero no es inherente al ser humano el... Bueno, ya lo estamos comentando, el desear. Al final es lo que nos impulsa a progresar. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría si todo el mundo cogiera esta postura solo de mero observador? No separaría el mundo porque, al final, como el primer impulso debe de nacer de alguien, de uno. Es complicado pensarlo en la colectividad como un agente indivisible. Sí, aquí el problema, y esto es algo que también te invito a investigar porque no hay mucho escrito sobre ello, es por qué ligamos la idea del deseo a la idea del progreso y qué entendemos por el progreso también, ¿no? O sea, bajo qué narrativas se ha construido toda la idea de progreso, que hoy en día sí que es bajo una narrativa liberal capitalista, donde este progreso está relacionado con la maximización de beneficios, rentabilidad económica, explotación en el corto plazo. Entonces pensamos que el deseo humano va intrínsecamente ligado a esas formas de progreso. Entonces es un deseo interesado en tanto que narrativa construida desde unos valores cortoplacistas de rentabilidad y mercado. Existe desde posturas orientales, como la que estabas leyendo tú, la idea del deseo desinteresado, que parece que sea contradictorio, pero sería un deseo que no está vinculado a mis necesidades humanas. Por lo tanto, aquí habría que hablar también de cómo construimos esas necesidades humanas. Podemos construirlas no en el corto plazo, no basadas en el libre mercado, no basadas en la competitividad, sino el deseo puede estar ligado a una construcción de una sociedad basada en ayuda mutua, cualidad humana, solidaridad, valores de reciprocidad, etc. Entonces lo que tendríamos que desear serían esos otros valores. Pero aquí caemos también en la cosa de, bueno, lo que yo soy libre de desear lo que yo quiera desear. Entonces, ¿hasta qué punto esta idea también de desear lo que yo quiera desear, porque nadie me puede decir lo que yo quiero desear, no deja de ser una narrativa basada en el individualismo? Desde aquí entramos en un tema bastante complejo. Sí que diríamos que, como dice Corbier, que todo animal es un compuesto de deseos, temores, recuerdos y expectativas, pero que en el humano el deseo, al también estar en esta dimensión no significada lingüísticamente, que es absoluta en esos términos, nuestro deseo es insaciable. Entonces, darle forma a ese deseo implica construir tanto el objeto de deseo como el acceso a ese objeto de deseo y cómo accedemos. El problema es que el capitalismo y el capitalismo reinventado han naturalizado que el deseo humano es en la inmediatez, en la satisfacción de los deseos a corto plazo, en tener más y más y más y más. Y mucha gente es como, no, no, es que esto es con natural al ser humano, es así, pero el deseo también es una construcción social. El deseo como pulsión de desear, no, porque lo tiene todo animal, pero nosotros como humanos tenemos que modelar culturalmente ese deseo. Y esto con un ejemplo se entiende rápido, en tanto que, por ejemplo, los animales depredadores, llámese león, por ejemplo, cuando tienen la necesidad de satisfacer el deseo de comer, cazan, pero no cazan más de lo que puedan. Incluso nosotros como humanos hemos llegado a la absurdez de considerar la caza como un deporte, porque ya no satisface esa necesidad, sino que es la necesidad de alimentarnos, sino que aparte es el deseo de, pues yo quiero cazar y monto todo un deporte, porque mi necesidad de cazar o el deseo de cazar implica que puedo llegar a construir todo un relato base al deporte de la caza. Decías que lo de ser un mero observador, claro, aquí no es que es cuando ya, si se trabaja mucho el tema de la cualidad humana y tal, llegas a la desegocentración absoluta, podríamos llamarlo, donde sí que te consideras un mero observador de lo que pasa en el mundo, pero este mero observador no implica una relatividad frente a las acciones, porque ahí se movería el deseo desinteresado, porque estás actuando en pro del bien común y entiendes que las acciones que hace la gente están mediadas por sus intereses y sus deseos y sus movidas a nivel individual y colectivo, pero si lo toman desde la historia personal como algo cosificado real, es cuando tenemos un problema, porque siempre lo mirarán desde los intereses que satisfagan su historia personal, individual y colectiva. Ser mero observador participativo es observar que los acontecimientos pasan, que las cosas pasan, pero que tú tienes un cierto vínculo de solidaridad, ayuda mutua, apoyo a los demás, porque lo que importa es la felicidad de todo el mundo, no la tuya individual o la tuya como grupo colectivo, sino que rompes esas barreras y vas más allá de todo eso. Vale, o sea, como mero observador también se te permite actuar siempre y cuando tu cualidad humana esté diferenciando algo que no está en armonía con lo de el amor a todos los seres vivos, interdependencia. Sí, no es que se te permite actuar, sino que tú actuar no está condicionado a toda la historia personal que tú has cogido o que tú has cogido, que tú te has construido y has dado por real, porque si tu objetivo es uno en concreto, harás todo lo posible para que ese objetivo se cumpla, porque estás construyéndolo todo en base a tu historia personal. Ser este observador participante es atender a que tú tienes un objetivo, pero también hay otras cosas en el mundo que no únicamente van a hacer que te quedes tú con tu objetivo, poniendo el ejemplo de las manifestaciones que hay ahora por parte de Generación Joven de lo del acceso a la vivienda. Es como, mira, yo he tenido la satisfacción de mi necesidad de poder independizarme, pero eso no implica que no me pueda vincular o hacer las luchas con los demás. Es como, bueno, mi historia personal me ha llevado a esto, no hay ningún problema, pero entiendo que hay algo que va más allá de decir, bueno, como yo ya tengo mi casa, estoy despreocupado de los demás. Es como, siempre es no anteponer tus necesidades o no dar tus necesidades como prioritarias por encima del bien común. Aquí habría que definir qué entendemos por bien común, etcétera, etcétera. Pero es lo que te iba a preguntar, porque delante de este bien común igualmente pueden aparecer muchas disrupciones y lo que para unos puede estar bien, pues dentro de una sociedad de conocimiento, no lo sé cómo sería, con cualidad humana, ¿todo el mundo consideraría el bien común de manera igual? Claro, esto es un problema porque como nos ha llevado a la práctica, tenemos el inconveniente. Aquí el ejemplo más práctico que hay a día de hoy, pero que tampoco está solucionado, es lo que plantean los japoneses de, bueno, tenemos un problema, hemos construido todo siempre a nivel individual, individualista, entonces tenemos cada uno una idea de felicidad, porque la felicidad para ti será una cosa y la felicidad para mí será otra. Entonces, ¿cómo pasamos de esta felicidad individual a una felicidad colectiva? porque el cultivo de la cualidad humana te da lo que hablábamos el otro día de este criterio cualitativo porque te das cuenta de que todo lo que está ahí no está para satisfacer tus necesidades, los otros seres humanos tampoco están para satisfacer tus necesidades, entonces, ves que la dialéctica que hay entre inquilinos y personas que alquilan las casas se está defendiendo la necesidad de que la propiedad privada prevalezca sobre el bien común de que todo el mundo tenga derecho a una vivienda, pero entonces el bien común aquí sería toda persona, independientemente del nivel económico o situación que tenga, debería tener un sitio donde poder vivir, o sea, ¿qué preferimos? ¿tener a gente viviendo en la calle o que todo el mundo tenga acceso a la vivienda? Aunque yo ya tenga una, pues, alquilada, es como todo el mundo debería tener acceso a esta vivienda, entonces, el bien común aquí es como calidad de vida para las personas, que todo el mundo tenga el derecho de estar en un sitio refugiado, por ejemplo, cuando hace un montón de calor o está lloviendo o simplemente por necesidad humana de vivir bajo un techo, entonces... Sí, sí, bueno, hay temas que son pilares y fundamentales y que puede ser bastante fácil de diferenciar claramente, pero, no sé, quizá a medida que vas hilando, o sea, y que vas construyendo poco a poco, van saliendo detalles que son más difíciles de concretar, ¿no? Quizá. Sí, claro, claro, pero esto ya, aquí nos volvemos a lo mismo, pero sí que es un... Definir todo esto en detalle también tendría que ser un trabajo colectivo, de, bueno, como humanidad, fuera de nuestros intereses ideológicos, que en el fondo es donde seguimos arrancados, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué pasa? O sea, es una cosa de humanidad, es una cosa de calidad humana, no es, luego nos encontramos discutiendo que si inmigrantes sí, inmigrantes no, y es como, bueno, creo que hay algo que es humanidad que prevalece sobre todo los discursos que nosotros establezcamos, ¿no? Incluso el relacionarnos con la naturaleza, es como, ¿cómo lo hacemos? ¿Desde una mediación de depredación basada en la explotación en el corto plazo o buscamos otras maneras de pensar y relacionarnos con la naturaleza que vayan más allá de esos intereses de la mercancía y la mercantilización de todo? Vale, volviendo a cambiar de tema, otro tema interesante que me resultó de la lectura es el tema de la conciencia y cómo lo abordaba. Entonces, me apareció la pregunta de, bueno, te las hago las dos juntas porque creo que pueden estar bastante atadas la una a la otra. ¿Es la conciencia algo separado del ser y podría ser un ser humano sin habla a tener conciencia? Claro, es interesante sobre todo porque tocas un tema que filosóficamente no es tan insolucionado que es ¿qué es la conciencia? ¿Cómo se produce el acto de conciencia? Entonces, aquí sí que hay y una y que entendemos por habla, ¿no? Una cosa es el hablar, la lengua que cada uno tenga y otra cosa es la capacidad que nosotros tenemos de hablar. Según la antropología de la epistemología axiológica, el hecho de estar constituidos por un aparato que nos permite hablar y articular sonidos es lo que nos da el acceso a la dimensión absoluta y la dimensión relativa, es la que nos permite objetivar y a la vez alejarnos del objeto. Entonces, podríamos decir que sí, que cualquier ser humano al estar constituido por este aparato que nos permite hablar, tenemos esta capacidad de conciencia. Visto así, la conciencia la podemos entender como la capacidad que tenemos de distanciarnos de nosotros mismos, o sea, de entender que soy una entidad pero a la vez todo es una construcción y todo es un castillo en una nube, en el sentido de que no hay nada que sea real en ese aspecto más allá de la construcción que hagamos. Eso es tomar conciencia, poder distanciarte de la realidad que te rodea y poder reflexionar sobre esa realidad, incluso la propia realidad personal. Claro, plantear luego la pregunta de si la conciencia es algo separado del cuerpo, seguimos cayendo en dualismos religiosos y filosóficos donde hay un cuerpo más un alma o un cuerpo más una razón y cuando el cuerpo desaparece sigue quedando una conciencia que va flotando por allí o se mueve hacia algún otro sitio. Dualizamos y consideramos que existen cosas separadas. Entonces, si nos vamos a un terreno muy materialista diríamos que conciencia y cuerpo son exactamente lo mismo, que no podemos hablar de dos cosas separadas sino que es exactamente lo mismo. Pero cuando el ser humano, el cuerpo desaparece, esa conciencia que es esa capacidad de distanciarnos de la realidad y poder reflexionar sobre ella desaparece. pero si nos vamos a epistemologías orientales, budistas, tabuistas, hindús, etcétera, para ellos esa conciencia universal que muchas veces hablan simplemente es la realidad que siempre ha sido. Entonces, es como llevándola a un terreno de la física sería tú eres el Big Bang, tú has nacido gracias al Big Bang y cuando tu cuerpo desaparezca no dejarás de ser el Big Bang. siempre es el universo en expansión. Lo que pasa es que tú tienes conciencia en este momento del lugar y sitio en el que estás pero cuando tú desaparezcas la realidad que no podamos definir porque tú ya no estarás seguirá su curso de una manera que no sabemos. Ahora se ha puesto muy de moda un me parece que es un oncólogo de aquí de Barcelona que habla de que se ha descubierto que la muerte no existe. O sea que nuestra vida sigue más allá cuando el cuerpo desaparece por experiencias cosas cercanas a la muerte y él habla de la conciencia y la supraconciencia para mí está muy sacado de textos hindús por ejemplo que se quita hablan de Atman y Brahman Brahman como esa supraconciencia que sí que existe una conciencia universal a la que todo el mundo accede pero no es que exista esa supraconciencia sino que esa supraconciencia esa conciencia universal es lo que nos pasa y lo que nos acontece constantemente pero no somos conscientes de ello. Entonces seguimos los humanos no nos sabemos concebir a no sé perdón no sabemos concebir los efectos sin causa de esto habla también el libro y hablaba como necesitamos buscar alguna explicación causal delante de cualquier fenómeno que nos pase en nuestra vida y quería preguntar de cómo crees o sea cuál crees que es la relación de esto con la necesidad de construir nuestro ser como quizá por ponernos dentro de esta historia y no sentirnos como alejados es complicado responder pero sería 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 la la cuestión de necesitamos pensar que tenemos un cierto control sobre las cosas que nos pasan y esto por ejemplo los tabuistas lo tienen muy claro que lo que hay en verdad es una falsa sensación de control entonces necesitamos otorgar un significado una historia un relato a todo para considerar que las cosas pasan por algún motivo o que las cosas suceden y que si yo hago A pues la cuestión va a ser que va a pasar B y luego va a ser C y luego va a ser E necesitamos dotar de un cierto control a la realidad pero esto aquí siempre me gusta recurrir a la película de Jurassic Park es porque la primera es muy interesante porque es como el ser humano necesita otorgar o tener un cierto control sobre las cosas y pensar que las cosas van a funcionar según nuestra lógica y que todo lo que hagamos va a tener una consecuencia que vamos a poder controlar y que nada se nos va a escapar de las manos y en la película de Jurassic Park te da un poco este tema de llega un momento de que la realidad es tan incontrolable que aunque tengamos todo hiper mega controlado se nos va a escapar de las manos y nosotros si nos aferramos a intentar controlar eso lo que se nos está escapando de las manos nos estamos aferrando a nuestra propia historia personal porque queremos conseguir ese objetivo pero se nos va de las manos y es como bueno pues en vez de seguir luchando por conseguir eso que se me está escapando voy a intentar reconducirlo de otra manera no me puedo obcecar en hacerlo de una única manera sino que puedo buscar otras alternativas hay una frase que es el error es hacer siempre exactamente lo mismo entonces si ves que te está saliendo mal no lo sigas haciendo párate piensa y muévete hacia otros sitios porque la vida no la puedes controlar y luego también tenemos la sensación de que somos libres de tomar decisiones y entonces como todo va en función de esta identidad que nos construimos de esta identidad que damos por real pensamos que todas nuestras decisiones las tomamos libremente pero si nos paramos a pensar fríamente y con un poco de esta distancia te darás cuenta de que todas las decisiones que tú tomas en verdad ya han sido tomadas antes y ya tú tienes la sensación de que tú has tomado esa decisión por ejemplo esto en el colegio donde doy clases a veces me hizo gracia porque con un chaval era como vamos a desmontar el mito de que tú piensas que has escogido las cosas digo primero estás en este colegio digo ¿por lo has escogido tú? y me dice sí digo vamos a ver digo ¿quién te dijo las posibilidades de colegios que tienes que ir? mis padres me dijeron que era o este colegio o este otro colegio digo vale y dentro de estos dos colegios ya no te están hablando de un colegio de esa ría ya están limitando tu acción a dos colegios concretos y dentro de este colegio ¿por qué este? y dice bueno porque había un amigo mío que ya estaba aquí es como ah entonces la decisión no la has tomado tú sino que hay una serie de condicionamientos sociales que te están diciendo que vas a acabar en este colegio y tú eres y tú tienes la sensación de que has escogido libremente acabar en este colegio entonces el contexto pesa mucho más a la hora de tomar decisiones y es como en verdad no hay un sujeto que toma decisiones sino un sujeto un supuesto sujeto que supuestamente toma decisiones libres entonces necesitamos nosotros otorgarle este sentido y esta linealidad a nuestra historia porque si no nuestra psicología también se puede ver completamente desarmada en ese aspecto eso es lo que te iba a preguntar ahora es que a mí me gusta imaginar los futuribles en donde nosotros no podamos tener ese control ¿qué pasaría si dejáramos de intentar controlarlo todo y buscar esa relación causal ante los fenómenos de la vida? ¿cómo es la alternativa para abordar esto? no, no es que no haya una alternativa sino que sería un ejercicio bastante de desegocentración porque es como te dejas es la típica frase que se ha hecho tan popular de déjate fluir pero es un déjate fluir en el sentido de no te dejes afectar por las cosas que te pueden llegar a pasar pero no es un afectar a nivel de pues mira si me has pegado un guantazo pues lo voy a dejar pasar pero es un bueno si me has pegado un guantazo tengo que entender que no eres tú el que me estás dando el guantazo sino que hay todo este condicionamiento que te han llevado a que tú me des este guantazo entonces ahí sí que hay una actitud de no eres tú el que está haciendo esto sino que es todo tu contexto el que te ha llevado a hacer esto pero el que me da el guantazo piensa que es él libremente el que me lo está dando entonces vive en el engaño de pensar que él ha tomado esas decisiones en un futurible donde todo el mundo se dejara llevar por este conciencia de que sus acciones no están o están determinadas por el contexto social a lo mejor nos damos empezamos a dar cuenta de que el contexto social nos condiciona bastante para ir hacia un mundo bastante chungo entonces cómo cambiamos esta narrativa para que nuestras acciones puedan moverse libremente hacia otras direcciones no encauzarlas única y exclusivamente desde un único una única perspectiva una única manera de pensar que el mundo funciona vale y también hablaba el libro sobre la meditación la meditación nos sirve para conocer nuestro propósito último y alcancear la fuente de la vida y de la conciencia y es algo que no termine de entender sinceramente en la lectura de a qué se refiere cuando habla de la fuente de la vida aquí cuando me lo estuve leyendo era como me tenía que haber buscado el capítulo donde hablaba de esta cosa pero hay que entender que toda esta gente también habla con símbolos metáforas y como la dimensión absoluta o la que no está significada lingüísticamente a la que le otorgamos un nombre como dice el taoísmo lo que haya que puede ser nombrado no es el verdadero tao si le pongo un nombre a eso no lo puedo confundir entonces esta fuente de la vida yo pienso que es ser conscientes de que toda nuestra construcción social como humanos que construimos en la cual nos vivimos no es la verdadera vida entre comillas la necesitamos para sobrevivir como animales y dotarnos de esta historia personal construírnoslo todo entender cómo somos cómo funciona programarnos nuestras actividades en el mundo pero eso es el juego humano llevándolo al terreno de los videojuegos es como bueno es tu juego como humano tienes que jugar en este mundo de esta manera tú pones tus propias reglas pero esa no es la vida en general meditar implica entender que el mundo es un juego que los tenemos que jugar que si lo jugamos tomándolo demasiado en serio es cuando vamos a tener muchos problemas a nivel de conflictos humanos pero nos podemos distanciar de todo ese juego y verlo y esto se entiende con un ejemplo de imagínate que estás en un atasco dentro de un coche en mitad de la carretera lloviendo un montón de tráfico coches llega hasta el trabajo y pues todo ese juego de ese momento te agobia de tal manera que te afecta a tu sentir a como sientes tú el mundo y como sientes a las personas porque te vas a cabrear seguramente imagínate la misma escena pero que tú estás observándolo todo desde arriba pues consideras que es un poco absurdo el mundo es como nos estamos dejando llevar por un contexto que no tiene nada que ver con lo que es la vida entonces la meditación es hacer un poco ese juego es poderte apartar de todo el ruido del mundo y entender que todo ese mundo es un juego y que lo estamos jugando y tomándonoslo demasiado en serio entonces meditar es entender que hay otra forma de ver el mundo de pensarlo de sentirlo fuera de todo ese condicionamiento social que necesitamos para vivir en ese sentido entonces la fuente de la vida aquí sería o la conciencia o lo que hemos llegado o hemos venido aquí depende de como lo queramos interpretar es entender eso que el mundo es un juego que lo tenemos que jugar establecer nuestras propias reglas pero que no te lo tomes muy en serio que haya algo que va más allá de eso vale entonces ahora me surge la pregunta así esto significa como tomar perspectiva entonces mirarlo desde un punto de vista reflexivo la conciencia es algo universal es decir todos tenemos los mismos estados de conciencia quiero decir la conciencia es para mí igual que para ti lo leeremos en la perspectiva de la misma forma deberíamos intentar entenderlo de la misma manera ahora si o ponernos no ponernos o sea la gracia es que hablándolo llegaremos a entender que en el fondo estamos hablando de la misma conciencia el problema es cuando consideras que tu conciencia o tu nivel de conciencia es mejor que el mío o es superior o es algo que es más verdad que lo que yo tengo entonces estamos otra vez entrando en discusiones de a nivel personal de como yo considero que es esto así pues mi verdad es la que vale pero todo texto todo humanismo profundo bien leído lo que te enseñan a entender es exactamente esto de el mundo es un juego olvídate juégalo pero juégalo entendiendo que hay algo más que el juego en el que estás llevándote la gracia es que si tú miras pues los grandes textos de la humanidad todos apuntan exactamente a lo mismo el mundo es así o sea asúmelo no pasa nada juégalo implícate en él pero fuera de este juego existe pues los hindús lo llaman brahman los taoistas lo llaman tao el cristianismo lo ha llamado dios y significado de ciertas maneras el islam lo llama alá y aparte el islam tiene un concepto que es el de no asociar entonces no puedes asociar la realidad a nada entonces la la realidad es algo que se escapa a tu comprensión y a tu control el judaísmo tiene la frase de yo soy yo soy el que soy porque está mal traducida porque en verdad es yo soy lo que ha pasado lo que pasa y lo que seguirá pasando entonces bueno eso es la realidad lo que pasa lo que está pasando pero que no puedes cosificar ni atrapar con palabra entonces distanciarte de todo este mundo y entenderlo de otra manera entenderlo con la mente y con el sentir que funciona de otra manera vale y ahora algo de otro capítulo pero que creo que está realmente fuerte fuertemente relacionado habla de de los sufrimientos dice todos esos sufrimientos los hace el ser humano y están dentro del poder del ser humano ponerles fin Dios ayuda poniendo al ser humano frente a los resultados de sus acciones y pidiendo que el equilibrio sea restaurado y entonces aquí también habla del karma que es una ley que trabaja por la rectitud y yo pregunto ¿hasta qué punto podemos decir que la construcción de este Dios que nos ayuda a equilibrar el sufrimiento es algo necesario y inherente al ser humano o es una capacidad que tenemos de activar o sea que podemos activar y desactivar en función del contexto de mucho o poco sufrimiento claro aquí hay varias cosas interesantes espera que me lo estoy apuntando porque sin luego se me dispersa la cabeza sí la primera es que pienso que es muy acertado lo que has dicho de la construcción de un Dios porque eso ya nos da la idea de que no hay un Dios que exista a expensas del ser humano mucha gente dice bueno Dios creó al ser humano pues la pregunta es ¿qué pasaría si el humano ha creado a Dios? entonces en esos términos estaríamos hablando de otras cosas pero aquí volvemos a lo mismo Dios aquí es tomado como un símbolo deberíamos de tomarlo como un símbolo que apunta a esa otra manera de entender el juego en el cual estamos entonces fuera de todo ese condicionamiento entonces cuando tú entiendes que el mundo o la realidad las relaciones sociales humanas van más allá de los intereses que podamos llegar a tener es decir no vemos al otro ser humano como un como otro sujeto que yo me pueda aprovechar de él que lo puedo engañar que puedo robar que puedo jugar con sus sentimientos como lo queramos llamar me doy cuenta de que tengo que tratar al humano y al ser humano de otra manera y que todos los males que yo estoy causando a la propia humanidad están antes los intereses que yo tengo a nivel individual o colectivo entonces captar que le estoy dando más importancia al juego que a la realidad en sí misma me va a hacer que elimine ese sufrimiento porque entonces me estoy dando cuenta de que si yo te hago daño a ti realmente me estoy haciendo daño a mí mismo porque ya no hay una diferencia entre tú y yo esto hay un es muy divertido de un es un cuento no sé de qué tradición me parece que es hindú ¿sabes lo típico que hemos hecho todo el mundo? bueno no sé si tu generación lo hará todavía de llamar al timbre y salir corriendo sí por supuesto como lo típico de llamas al timbre ¿quién es? yo y te abren la puerta entonces es como vale pues el cuento va más o menos de lo mismo es como imagínate que yo voy a tu casa llamo din dong tú dices ¿quién es? y digo yo y me cierras la puerta y no me abres entonces es como el tipo se va vuelve al día siguiente llama a la puerta din dong y tú dices ¿quién es? y el que está abajo dice tú y le abre la puerta ¿por qué? porque ya no está diciendo que tú eres una identidad y yo es otra identidad sino que yo soy tú somos lo mismo no estoy generando una diferencia de personas entonces es la comprensión de cuando estás hablando con alguien podríamos decir estás hablando contigo mismo estás hablando con la realidad estás dejando de lado los estereotipos los prejuicios la estigmatización las ahora me saldrá la palabra estereotipos prejuicios hay otra no me sale bueno apariencias etcétera etcétera que puedas tener sobre la otra persona pues das cuenta de que toda esa estructura es la historia personal que se ha construido pero detrás de esa historia personal hay dicho en estas maneras la realidad y entonces no puedes dañar a la realidad porque dañar a la realidad es dañarte a ti mismo esto es Bauman tiene un libro que es la ética postmoderna y tiene una parte muy interesante porque es como cuando hablamos de persona hablamos de la construcción porque persona significa máscara esto ya lo sabemos desde la sociología entonces la máscara es la que ya identidad es que nos construimos y él dice hay que acercarse a la otra persona como rostro porque el rostro es algo borroso es algo difuminado no estás anteponiendo lo que puedas conocer de esa otra persona sino que estás viendo lo que hay incluso detrás de la máscara que es ese rostro es eso que a la que le pongas un nombre pues lo vas a cosificar y vas a decir ah pues tú eres tal entonces claro el rostro aceptar que todos somos rostros sería como aceptar que nadie tiene una historia personal o que la historia personal es una construcción y por lo tanto doy más fuerza a entenderte fuera de esa historia personal que a dejarme llevar por tu historia personal ¿no? en ese aspecto es lo típico de a quién salvarías antes a este o a este bueno tendría que intentar salvar a los dos no puedo tener predilección por ninguno porque entonces estoy dejando que mis intereses mis relaciones se antepongan a la hora de salvar a una persona o salvar a otra entonces llevándolo a un extremo muy 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 heavy sería ¿a qué prefieres salvar? ¿a un pobre niño o una pobre niña que se está ahogando? o a un asesino o una asesina que se está ahogando en el mismo sitio todo el mundo diría bueno el niño claro pero es como por ahí hay un juego de construcción de historia personal que te va a hacer llevar a salvar al niño antes que al asesino o la asesina pero ambos deberían ser salvados en ese aspecto luego pues todo el peso de la sociedad caería sobre ti pero ahí más o menos se puede entender en ejercicios extremos entonces eso en ese sentido el sufrimiento lo eliminamos porque ¿para qué te voy a hacer daño? ¿qué gano haciéndote daño? sí y entonces para acabar te quería preguntar en un mundo en el que el sufrimiento pues se ha apaciguado y eso es una visión utópica pero sería necesario entonces esa construcción de un dios que nos ayudará a decidir sobre nuestra rectitud siempre será necesario aquí hay una tirando a Nietzsche que dijo dios ha muerto y el hombre lo ha matado y ahora somos responsables de nuestra propia dirección de la vida entonces el ser humano siempre va a estar por su propia no naturaleza humana por llamarlo de alguna manera siempre va a desear siempre va a sufrir siempre va a como tiene que vivir en este juego el juego lo va a determinar y a condicionar en muchas cosas que va a acabar haciendo sufrimiento y el ser humano es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor por lo tanto siempre habrá que tener este cultivo esta meditación esta capacidad de reflexión de distanciamiento de la realidad para controlar todo eso o autogestionarnos si no queremos hablar de control autogestionar pues esta pulsión este deseo esta estructura humana para direccionarla hacia la calidad pero obviamente siempre va a haber es como pensar un mundo sin criminalidad no por desgracia siempre va a haber un mundo con criminalidad y entonces lo que hay que hacer es que cada vez eso sea menor pero ahora solo dependerá de la especie humana y de nuestros propios valores que construyamos antes sí que era como un si no haces A, B, C y D pues no te vas a ganar el paraíso no te vas a ganar el reino no te vas a ganar la salvación es como entonces tenías un mandato hecho para eso con las ideologías más o menos lo mismo pero hoy en día es ¿quién me garantiza a mí que todo va a funcionar de cierta manera? pues la propia calidad del ser humano si no hay esta calidad del ser humano el mundo puede ser aún más cruel de lo que ya es a día de hoy vale pues yo creo que con esto por mí ya terminaríamos no tengo más no tengo más preguntas si quieres añadir alguna cosa no, no, no tengo nada que añadir es como si tú quisieras de todo lo que se ha dicho puntualizar algo decir algo más de ay pues mira esto más es tan interesante bien si no lo podemos dejar no hay ningún problema me ha resultado interesante la idea del deseo del desinteresado es algo que que me parece curioso y interesante y a la vez complicado de llegar a de llegar a asumirlo porque no sé no sé cómo se podría plantear pero sería bueno bastante utópico también sí bueno esto claro es que a nosotros nos resulta utópico porque estamos en occidente pero los orientales esta idea de el no deseo la no acción el interés desinteresado es algo que trabajan desde pequeños bueno desde pequeñitos desde sus tradiciones lo tienen entonces nosotros no hemos tenido nunca unas tradiciones que partan desde esa idea porque desde sus cosmovisiones la idea de individuo existente está muy 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 rota es como han dedicado mucho tiempo a meditar sobre qué es la realidad cuál es la realidad de mi propio de mi propio existir etcétera entonces siempre va a haber un deseo interesado llamarlo de alguna manera porque en relación a los demás o incluso buscar el bien común es un deseo interesado pero es desinteresado en tanto que no miro única y exclusivamente por mí es desinteresado en tanto que no miro única y exclusivamente por mi especie sino por la totalidad de toda especie toda forma de vida todo ecosistema entonces entender que yo soy todo este mundo y que por lo tanto mi interés como especie humana no tiene que prevalecer sobre el interés de los demás de seres ¿no? hay un concepto de ahora que son por ejemplo el biocentrismo una cosa que yo tengo trabajada que son los derechos del coexistir en interdependencia es como todo el mundo tiene derecho a la vida no simplemente el ser humano por lo tanto poder trabajar en una línea donde todo el desarrollo de ciencia, tecnología y la propia humanidad esté en consonancia con el mundo y con el respeto a toda forma de vida tiene que ser un deseo desinteresado porque va más allá de los intereses que yo como especie humana tenga sobre el entorno porque el entorno en el cual yo también soy tenemos que tener ese interés de existir entonces se trabaja un poco en esa línea de date cuenta de que todo lo que tú estás haciendo lo estás haciendo por tus intereses humanos hay algo que va más allá de todo interés humano que es existir si no definimos existir es complicado si no se hace visible entonces que el principal responsable del cultivo del deseo interesado es el liberalismo y está fan de siempre tener más si en este sentido en el sentido ideológico si en un sentido religioso el deseo interesado sería hacer prevalecer que tu verdadera fe es la única y la verdadera pero en relación entonces ahí también es como si yo soy el único y verdadero todos los demás estáis equivocados mi deseo es expandir mi idea y por lo tanto haré todo lo necesario para yo implementar esa idea a nivel de o sea el imperialismo en su época fue exactamente lo mismo la necesidad de Europa de expandirse y pensarse que era el centro del mundo y implementarlo todo la cuestión es a día de hoy quien gestiona y construye ese deseo esa necesidad de desear compulsivamente y esto lo vemos en el doomscrolling el deseo de las grandes compañías tecnológicas es mantenerte enganchado para sacarte rentabilidad económica de tu navegación por internet y tú estás enganchado a eso y dices ostras tengo un problema y es como no no es que es el mundo tecnológico quien ha promovido que tu deseo y objeto de deseo sea exactamente ese entonces hay que redefinir qué es el deseo hacia qué deseamos y cómo deseamos y nadie es consciente muy poca gente es consciente de que desea lo que el capitalismo le ha dicho que tenga que desear y su deseo está estructurado desde pues este competitividad esta rentabilidad económica este hecho de ganar dinero a costa de lo que sea y de quien sea etcétera etcétera entonces la cuestión es aquí cuál es la construcción social del deseo cómo construimos el deseo interesante pues perfecto yo mismo bastante y nada más vale perfecto bueno pues lo dejamos aquí espero que podamos hacer otro más adelante que aún te queda un tiempo aquí de trabajo y y ya está así que lo dejamos aquí y nos vemos en la en la siguiente perfecto bueno pues lo dejamos aquí pues lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente que nos vemos en la siguiente